¡Volviste! Soy Marie Ferrette, tengo 30 años y vivo en Indianapolis, Indiana. Yo soy gringa y me gusta cantar música mexicana. Yo participé en la temporada 13 de Tengo Talento, Mucho Talento. Y llegué a la final. Por tu maldito amor. Quedé en el segundo lugar. Me ganó una perra, una perra, perra, perrita. ¡Un fuerte aplauso para Pato y Gigi! ¿Tú te enojaste cuando ganó la perrita? No, no me enojé. Para nada. No, porque en mis ojos yo gané. Porque yo fui la última cantante. ¿Cantante? Ya en tu mente dijiste maldita perra, ¿verdad? Después de que salí de Tengo Talento, Mucho Talento, canté con La Arrolladora, abrí el show por Lupio Rivera, abrí por Los Cigres del Norte, por Banda MS. ¿Ahora qué esperas? Ganar. Esta vez sí, ganar. No más no traigan una perra. Y definitivamente, Tengo Talento, Mucho Talento, no cambia la vida. Ya no pretendo, ya no, ya no pretendo, ya no pretendo jalar de la rienda. Está acabada la lesión. Yo no soy. Yo no soy. Piel de tu vestimenta. Orgulloso, tonto, vanidoso. ¿Qué te piensas que voy a llorar? ¿Crees que voy a flaquear? Te equivocas. No confíes en tu vanidad. No confíes en tu vanidad. No confíes en tu vanidad. Construíste un mundo de piedra. De arrogancia que tú representas. Ahora comprende por qué la dureza. Soy mujer y de una sola pieza. Ya no pretendo, ya no pretendo jalar de la rienda. Una vieja remangada en la... Perdón. ¿Cómo se descompone usted? ¡Ay, se me escapó una bala para allá! Ya, ya, ya. Ya la voy a guardar. Espérame, espérame. Ya la guardé. Qué bonito estás cantando, mi güera. Gracias, pero tengo muchos nervios por jalar tú. ¿Por qué? ¡No muerde! Dale un abrazo a mi güera chula. Dale un abrazo a mi güera chula. A ver, güera. ¿No se va a enojar tu marido? Lo hiciste muy bonito, la verdad. Me gustó mucho. Tu marido que va de... Felicidades. Mira, este... Ya le hice la noche a la güera chula. La verdad. Mira, güera, desde la otra vez, obviamente, pues, tú como lo dijiste, la última cantante de esa temporada fuiste tú. Exacto. Extrañaba verte, güera. Extrañaba escuchar tu voz. No, en el sentido de concurso. Y qué bueno que estás de regreso y que en estos 10 años vengas a engalanar esta temporada 20. Tengo talento. Tienes muy fácil. No nada más con tu belleza, con tu talento también, güera. Gracias. Mira, güera, estás cantando muy bonito. La canción está más o menos... Te voy a recomendar al viejito que le vende las canciones a Ana Bárbara. Es muy bueno. ¡Grosero! No es cierto, yo las compongo solita. A mí nadie me ayuda. Perros no han llegado esta temporada. Esa es una buena noticia. Nos vemos en Cuartes de Financias. Fíjate qué curioso lo que dice la güera. Si no hubiera venido la perrita, que por cierto, pues todos nos enamorábamos de ella. Es cierto, yo hubiera ganado. Sé cuando estaba a ti, lo tenía que alguien... Sinan criticized, los marchandeses que creaban por子. No,WAYS muerete el señor Sub motorsτηcio. Lo haces tanspezas. Tiene que estar sinano quelquethea ENTREIS. Todo eso te ha dosta mejor manera. ¡Gracias!